Música Que onda mis amigos peperonis, bienvenidos a un nuevo video de su canal Cocinando con Pepe El día de hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas y exquisitas galletas con solo 3 ingredientes Así que las galletas se llaman 3, 2, 1, comenzamos Vamos a utilizar 300 gramos de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 100 gramos de azúcar glas Yo ya tengo lista mi mantequilla en un bol, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir añadiendo poco a poco el azúcar glas y mezclamos muy bien Música Ya que tenemos mezclados nuestros ingredientes de la mantequilla y el azúcar glas, es momento de agregar la harina Música Es momento de hacer el amasado ahora con nuestras manos para incorporar muy bien todos nuestros ingredientes Un ingrediente que yo no les mostré puede ser una cucharadita de esencia de vainilla Esto va a ser opcional, ustedes las pueden dejar así o le pueden agregar la esencia de vainilla Yo en este caso si le voy a agregar una cucharadita Música También se me olvidaba comentarles de que ustedes les pueden agregar algún fruto seco, pueden ser nueces, pasas o lo que sea de su preferencia Ya va a depender de cada uno O dejarlas así naturales, nuestras galletas que solamente son con tres ingredientes Música Así es como quedó la consistencia de nuestra masa Ya todos nuestros ingredientes incorporados y es momento de hacer la preparación de nuestras galletas Mientras, yo ya puse a precalentar mi horno por 180 grados Si ustedes no cuentan con papel encerado, pueden ponerle un poco de mantequilla a su charola Agarramos una bolita y depende del tamaño, como ustedes quieran las galletas es como le van a ir dando la forma Yo las quiero así de este tamaño y las vamos a ir colocando en nuestra charola Yo ya tengo listas aquí mis galletas en la charola para que se ingresen al horno 180 grados por 15 minutos Pues que tal amigos, así es como nos quedaron estas deliciosas galletas Yo no les puse colorante, es por eso que agarraron este tono de color Pero de adentro la verdad están muy exquisitas, necesitan ustedes hacerlas en casa Y sobre todo saborearlas para que puedan comprobar que delicioso sabor a nuez tienen nuestras galletas Vamos a ver que tal quedaron Música Las galletas tienen un sabor muy bueno, sabe como a tipo pasticeta A los peques de la casa les va a encantar No olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita, compartan mi video y nos vemos hasta la próxima Música